Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco, como se ha dicho ante esta comisión, a petición propia, con objeto de explicarles cuáles van a ser los proyectos e iniciativas que impulsaré como vicepresidente de la Junta en los próximos años de esta legislatura. Si recuerdan, solicité esta comparecencia ante la comisión y al día siguiente hubo una pregunta oral sobre este asunto en el Pleno. Yo entendí que era bueno mantener la comparecencia en comisión porque en tres minutos, cuatro minutos, difícilmente uno puede decir casi nada o puede decir muy poquito. Por eso la mantuve. Como bien saben, el pasado 12 de septiembre fui nombrado vicepresidente por el presidente de la Junta de Castilla y León tras la renuncia de doña Rosa Valdeón Santiago. Es el momento ahora de asumir con responsabilidad este compromiso y continuar adelante para desarrollar un proyecto político y un programa de gobierno en el que confío profundamente, en el que confío plenamente. Como vicepresidente, me corresponde cumplir fielmente las funciones que me encomienda la actual normativa en la consecución de los objetivos establecidos para el gobierno de la comunidad por el presidente Herrera en su discurso de investidura y reiterados en el último debate de política general de hace apenas cuatro meses. Saben, sus señorías, que hay dos normas en las que se delimitan las funciones de la vicepresidencia. La ley de gobierno y de la administración de la comunidad y el decreto 1.2016 de septiembre de este año, decreto firmado por el presidente de la Junta. La primera de estas normas atribuye al vicepresidente, además de la sustitución del presidente, el ejercicio de las funciones que le sean atribuidas normativamente y las que el presidente o la Junta le encomienden. En concreto, el decreto que les comentaba de 13 de septiembre de este año me atribuye las siguientes funciones que podemos agrupar en torno a dos ámbitos concretos. El primer ámbito de actuación sería, se me encomienda, la coordinación política de la acción del gobierno. Y en el segundo ámbito, ya más en el ámbito territorial, me corresponde la dirección política y la coordinación de las delegaciones territoriales de la Junta, así como la presidencia de la Comisión General de Coordinación Territorial. Paso a continuación a desgranar, a comentarles los proyectos e iniciativas que voy a impulsar y a poner en marcha desde la vicepresidencia. También les digo que no voy a comentar todas las funciones y competencias de todos los proyectos que se pusieron en marcha, se están poniendo en marcha desde la Consejería de la Presidencia, porque eso ya fue objeto, lógicamente, de un debate cuando presenté el programa de gobierno en septiembre del año pasado. Pero sí que también les adelanto que estoy abierto a cualquier debate sobre las competencias de la Consejería de la Presidencia. Como les decía, vamos a desgranar los proyectos e iniciativas que pretendo impulsar desde la vicepresidencia. El primero de estos ámbitos es el ámbito político, en el que, como vicepresidente, me corresponde la coordinación de la acción del Gobierno para la consecución de los grandes objetivos de legislatura, que son, tal y como expuso el presidente Herrera en su investidura, los siguientes. El primero, mejorar la calidad de la política de Castellín y León, impulsar la regeneración política, como ustedes lo quieran llamar. El segundo, consolidar la recuperación y lograr un crecimiento estable que genere empleo y empleo de calidad. El tercero, garantizar la calidad y la equidad de los grandes servicios públicos esenciales y, lógicamente, también garantizar la cohesión social. Y el cuarto, fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad, profundizando en su desarrollo institucional y en su cohesión territorial. Algunos de estos objetivos son cometidos de la Consejería de la Presidencia, ya eran cometidos de la Consejería de la Presidencia. Y, como su titular, les informo que llevamos más de un año trabajando y logrando importantes avances, algunos de los cuales conocen sus señorías porque ya han llegado a esta Cámara en forma de proyecto de ley. Si no recuerdo mal, al menos dos proyectos de ley llegaron en torno a mayo y junio. Tienen que ver con la calidad de la política, con la regeneración democrática. Uno se va a debatir. Los dos han pasado ya el periodo de ponencia. Uno ha sido dictaminado en comisión y otro creo que es dictaminado en comisión el próximo lunes. Con lo cual, con toda seguridad, uno irá al pleno de la próxima semana y el otro irá al pleno de la siguiente semana. Señorías, muchos de ustedes me conocen y saben que, se lo decía hace un año, en septiembre, que siempre he creído que el trabajo conjunto, desde la colaboración, la cooperación, el diálogo y el acuerdo, facilita la posibilidad de alcanzar estos objetivos con éxito. Y, sobre todo, cuando se trata de grandes objetivos que forman parte de asuntos o de políticas de comunidad. En segundo lugar, por lo que se refiere al ámbito territorial, me corresponde, a fin de asegurar el cumplimiento homogéneo en nuestro extenso territorio de las políticas del gobierno de la comunidad, por un lado, la coordinación y dirección política de las delegaciones territoriales de la Junta y, por otro, presidir la Comisión General de Coordinación Territorial. La labor de las delegaciones territoriales en una comunidad como Castilla y León, que al elevado número de provincias suma la ascensión y dispersión territorial, además de su diversidad, resulta esencial porque su proximidad y cercanía a los ciudadanos les hace ser conocedores de primera mano de las necesidades y demandas de cada uno de nuestro territorio. Y, por ello, garantiza la adecuada aplicación de las políticas de la Junta en cada una de las provincias, atendiendo a esas necesidades y a sus peculiaridades. Como vicepresidente, mantendré la especial sensibilidad con nuestro territorio, esforzándome por llegar a todos los castellanos y leoneses en todo el territorio de Castilla y León. A través de la Comisión General de Coordinación Territorial, estableceremos los criterios comunes para la aplicación sectorial del programa de gobierno en el ámbito territorial. Y llevaremos un seguimiento de los temas de interés general que afecten a la acción del Gobierno de la Junta en el ámbito provincial. Además, dentro de la línea de mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración autonómica, llevaremos a cabo un proceso de adecuación y racionalización de las estructuras periféricas, que, en todo caso, tendrán en cuenta las sugerencias, lógicamente, y aportaciones que se formulen por las delegaciones territoriales, para que se hagan una idea las estructuras periféricas de la comunidad, no se han renovado desde hace más de 20 años. Por último, me voy a referir a un tercer ámbito, que, a pesar de ocupar la última parte de mi comparecencia, es, sin duda, el más importante, porque es el que está centrado en las personas, en los ciudadanos, en las gentes de Castilla y León. Se trata de dos de los compromisos del Gobierno autonómico para esta legislatura, tal y como lo recogió, tal y como se comprometió el presidente Herrera en su investidura allá el 2 de julio de 2015. Por un lado, el impulso de una simplificación administrativa que denominamos de tercera generación y, por otro lado, la elaboración de un proyecto de ley, del diálogo civil y la democracia participativa. Para el primero de estos compromisos, la simplificación administrativa de tercera generación, estamos impulsando diversas medidas de reducción de cargas administrativas, de reducción de plazos y de mejora de procedimientos con el objetivo de conseguir las siguientes cuatro cuestiones. Por un lado, favorecer la implantación de empresas reduciendo costes y plazos. En segundo lugar, mejorar los servicios que prestamos con una administración más racional, más moderna, más eficiente, de más calidad, que haga la vida más fácil y más cómoda a los ciudadanos de Castillo. En tercer lugar, hacer las relaciones de los ciudadanos, organizaciones y empresas con la administración más sencilla, más cercana y más cómoda. Y, en cuarto y último lugar, mejorar la coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de empresas, de negocios en nuestro territorio. El pasado 28 de abril, la Junta adoptó un acuerdo, el Acuerdo 21-2016, y aprobamos una serie de medidas de reducción de cargas administrativas que suponen un importante avance en el proceso ya iniciado de dinamización empresarial y que se están implantando a través de cuatro programas. En primer lugar, el programa de teletramitación para impulsar trámites y procedimientos más ágiles y sencillos por vía telemática. En segundo lugar, el programa de simplificación administrativa para la reducción de trabas en la tramitación de los procedimientos. Así, en 2016, vamos a revisar diez procesos. En el primer semestre, ya se han aprobado cinco mapas de procesos por la Comisión Administrativa de Simplificación. procesos que lo que se pretende es que donde se tardaba tres meses se tarde dos días, donde se tardaba seis meses se tarde un mes. Y a este fin, se ha creado en la sede electrónica el Servicio Integral de Tramitación al Emprendedor, donde están ubicados los cinco procesos estudiados con el detalle de todos y cada uno de los trámites que el empresario debe realizar junto con el mapa de procesos. Este último se colgará definitivamente cuando esté la normativa. Hay una serie de normas, decretos, leyes que tenemos que modificar, que ya han sido sometidos al espacio de gobierno abierto, que ya han sido conocidos por aquellos que entran de vez en cuando en el espacio de gobierno abierto y que estamos a punto de enviar a estas Cortes en lo que se refiere al proyecto de ley o aprobar en la Junta en lo que se refiere a un decreto que modifica una serie de decretos. El cuarto programa es el programa de acompañamiento. Con el que se complementa el trabajo que realiza, que viene realizando históricamente la ADE, extendiendo este acompañamiento hasta el momento de la puesta en marcha de las empresas o negocio. Como saben ustedes, la ADE, cuando un emprendedor, cuando un empresario se acerca a la ADE, planteando un nuevo negocio o planteando una ampliación del negocio, la ADE estudia con ese emprendedor, con ese empresario, estudia el negocio, estudia la posible financiación del negocio, estudia las posibilidades económicas del negocio y una vez que hacen todos esos estudios y decide el empresario ponerse en marcha, ahí acaba el trabajo de la ADE. Lo que queremos hacer es que a partir de ese momento el empresario no continúe caminando solo a través de la estructura administrativa, sino que vaya acompañado por la administración hasta el final, hasta que se culmine el proceso. Hasta ahora, lo que hacíamos era acompañarle en la primera fase, cuando se planteaba la puesta en marcha del negocio o la ampliación del negocio, con un estudio del mercado, de financiación, pero una vez que todo eso se conseguía se dejaba al empresario que caminase solo en lo complejo que es la estructura administrativa. Lo que pretendemos es que una vez que termine el trabajo de la administración siga tutelando y acompañando al empresario hasta que se culmine el proceso. En este sentido, seguro que lo conocen, hace apenas diez días o doce días, la Junta, mediante decreto, ha aprobado y ha creado diez oficinas de coordinación para facilitar el seguimiento o la tutela del empresario. Nueve en las delegaciones territoriales y una de coordinación general en la Consejería de Economía y Hacienda. Y estas oficinas de coordinación que se han aprobado, insisto, hace apenas diez días mediante decreto, tienen las siguientes funciones. En primer lugar, lógicamente, informar a los ciudadanos sobre la normativa reguladora de la creación e instalación del negocio de la empresa de lo que el empresario quiera poner en marcha. En segundo lugar, dar respuestas a los interesados sobre cuestiones relativas a la tramitación de los procedimientos dirigidos a la creación e instalación de empresas. En tercer lugar, servir de enlace entre el empresario y los diferentes servicios territoriales y, en su caso, con las entidades locales de Castilla y León. En cuarto lugar, registrar y recepcionar lógicamente los documentos en la tramitación de los procesos y cursar las solicitudes y documentos presentados correspondientes a los procedimientos relativos a empresas, a los órganos administrativos competentes e impulsar su tramitación. En palabras más sencillas, se trata de acompañar al empresario, de tutelarle, de resolverle las dificultades administrativas que siempre, por mucho que vamos a simplificar, se encuentran en su camino por el propio desconocimiento del empresario del entramado administrativo. El último programa es el programa de colaboración, apoyo y seguimiento que se desarrolla a través de la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial. Lo creamos por una orden de mayo del año pasado. Se constituyó el 15 de julio del año pasado, de este año, se constituyó el 15 de julio de este año. De él forman parte, además de la Junta de Castilla y León, FECALE, la ATA, la Asociación de Autónomos, la Empresa Familiar y las Cámaras de Comercio y también los representantes de las entidades locales. Porque en este entramado administrativo también las entidades locales juegan un papel importante. Hay muchas autorizaciones que no son responsabilidad, que no son competencia de la Junta, que son competencia de los órganos de gobierno de los municipios, de las entidades locales. Por eso, creíamos que teníamos que estar ahí todos sentados, ahí todos juntos para conseguir tener éxito en este programa. En definitiva, lo que persigue es crear nuevas empresas, facilitar para que se creen, porque detrás de eso sin duda viene el empleo. Hasta el momento, gracias a todas estas actuaciones llevadas a cabo en este proceso de simplificación administrativa, hemos conseguido sustituir tres licencias ambientales por comunicación ambiental. Esto supone pasar de seis meses a un día, de seis meses a un día, de media. Hemos sustituido en nueve casos la necesidad de autorización por la declaración responsable, exactamente lo mismo, supone pasar de tres meses a un día, a dos días. En cinco casos en que se mantiene el régimen de autorización, se ha reducido el plazo para su concesión como mínimo a la mitad y en relación con los registros, se han eliminado dos registros y se han refundido otros dos, además de hacerse pública la consulta de datos de los dos registros. Todo ello con el objetivo, insisto, de facilitar al emprendedor, al empresario, a crear su negocio, a poner en marcha su empleo, su negocio, perdón, o ampliar su empresa. Y el otro compromiso que les hablaba nuevo, que impulsaremos desde la vicepresidencia, que está también centrado en las personas, en los ciudadanos de Castilla y León, es la elaboración de un proyecto de ley del diálogo civil y de la democracia participativa, que enviaremos a esta Cámara como proyecto de ley antes del próximo verano. Señorías, pienso y lo digo con absoluta humildad que Castilla y León ha sido y es un referente en transparencia, en colaboración y en participación. Tras más de cuatro años de experiencia desde la puesta en marcha de nuestro modelo de gobierno abierto, este empieza a ser un referente nacional. Yo sé que cuando digo esto y cuando digo la nota que nos han dado, pues a alguno le parece mal, con lo cual no voy a decir la nota porque ya la saben, pero que es un referente nacional, sí que se lo digo y además les voy a decir algo que no conocen. El próximo viernes el gobierno de Castilla y León está invitado por el gobierno de Canarias, que no es del PP, para que presente allí su modelo de gobierno abierto y de participación ciudadana dentro del espacio de gobierno abierto. Hemos sido invitados específicamente la comunidad de Castilla y León a un mini congreso, unas jornadas que va a poner en marcha el gobierno de Canarias y que se inician el próximo viernes dentro de siete días. Señorías, promover el protagonismo de la persona haciendo efectivo el protagonismo del ciudadano y alentando su participación activa en la vida política es algo esencial, es algo que busca el gobierno abierto. También el gobierno abierto busca profundizar en lo que denominamos en Castilla y León autonomismo útil al reforzar que los ciudadanos se beneficien de la utilidad y cercanía de la administración de la administración en este caso de la comunidad en el ejercicio de sus derechos. Y también busca el gobierno abierto desarrollar la cultura democrática mediante una democracia participativa ampliando las bases de discusión política y mejorando el control de las actuaciones públicas mediante el impulso de los instrumentos de transparencia. Y más en estos tiempos. Es el famoso círculo virtuoso que siempre les comento o que alguna vez les he comentado. La transparencia por sí sirve para poco. La transparencia lo que persigue es informar a los ciudadanos. Se ha confundido. Algunos creen y lo dicen que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. No, no. La transparencia no nace como antídoto contra la corrupción. El que dice eso es que no conoce cómo se inician en algunos países de nuestro entorno y más alejados de nuestro entorno los programas de transparencia. No, no surgen como antídoto de la corrupción. Surgen para trasladar al ciudadano lo que es suyo que es la información que tiene la administración. Es devolver al ciudadano lo que es suyo porque es suyo. Que es la información que tiene la administración. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para que un ciudadano bien informado aquí empieza el círculo virtuoso pueda participar. ¿Cómo vamos a pedir participación al ciudadano si no está informado? ¿Queremos que participe? Pues habrá que darle primero información extensa, clara, que la pueda entender. ¿Para qué? Para que participe. Un ciudadano bien informado participa. Y el círculo se cierra con la colaboración. Si somos capaces de informarle bien que esa información le anima a participar, el ciudadano se implicará en las políticas. participará activamente en esas políticas. Si me lo permiten, será cómplice de esas políticas. Ya sé que otros piensan que la transparencia es solo antídoto. No. Nunca ha nacido la transparencia como antídoto de la corrupción. Nunca. Además, a mayores viene bien y bienvenida sea como antídoto. Pero la transparencia busca la participación, la colaboración y la implicación de los ciudadanos a través de darles información y que esa información les sirva para participar. Y bendito sea que además sirva como antídoto de la corrupción. Pero claro, cuando decimos que solo es antídoto de la corrupción, ¿qué ocurre? Que en los espacios de gobierno abierto que están poniendo en marcha las distintas administraciones y que pone en marcha y que puso en marcha ya hace cuatro años el gobierno de Castilla y León como al ciudadano le estamos desenfocando cuando entra en el espacio. Pues a fisgar las nóminas de los altos cargos y el patrimonio de los altos cargos. Así de sencillo. Pero no lo digo yo, lo dice cualquier gobierno que tenga un buen portal de transparencia. Es que se te lo dicen y se nota los picos de entrada. ¿Por qué? Porque le hemos enfocado mal. Si la transparencia es trasladar información para que un ciudadano bien informado participe, colabore, aporte ideas, se implique, sea cómplice. Esa es la función clave de un espacio de gobierno abierto. Pues un paso más en este proceso va a ser fue ya en su día la ley del año 2015, de marzo de 2015 de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León. Fue una de las últimas, yo creo que fue la última ley que aprobamos en la pasada legislatura, la última, si no la última, la anteúltima, seguro, que ahí elevó estas cuestiones a rango de ley, a categoría de derecho. Hasta ese momento era un acuerdo de la Junta, pero elevó aquello a rango de derecho, que yo recuerdo aquella crítica fácil que hacían algunos, que entonces sí que estaban en el Parlamento, que decían que habíamos elevado a rango de ley una página web. Hay que saber poco de participación, de transparencia, hay que saber poco. Fue la crítica que se hizo, que habíamos elevado a rango de ley una página web. Bueno, una anécdota, claro, a lo mejor no profundizar en ese asunto, pero esa era la crítica. Cuando elevas los derechos a rango de ley y les proteges con ley a los ciudadanos, dicen que has elevado una página web a rango de ley. Bueno, pues, caminando en esta línea que les decía y con la experiencia que ya tenemos tanto por la aplicación de la ley como por el espacio de gobierno abierto, queremos abordar dar un paso más que impulsaremos desde la vicepresidencia, que es elaborar un anteproyecto que luego será proyecto de ley de diálogo civil y de democracia participativa. Una norma que pretende garantizar la participación y queremos que esté hecha desde la participación, desde la participación de todos, de la sociedad civil, democráticamente organizada, de la sociedad civil no democráticamente organizada, desde los grupos políticos, queremos que esté hecha desde la participación de todos. Porque, parece sensato, si es una norma que lo que pretende es profundizar, avanzar en el ámbito de garantizar la participación, pues parece que tiene que hacerse desde la participación de todos. Queremos que esa norma, ese proyecto de ley garantice un diálogo con los ciudadanos continuo, dinámico, abierto y flexible. Porque, si conseguimos eso, cuando consigamos eso, habremos culminado con éxito este camino de la participación. Insisto, aquí hemos sido pioneros en muchos campos, pero, hay que avanzar más. Si de verdad queremos que el ciudadano se implique y sea cómplice de las políticas que pone en marcha el gobierno, en este caso, el gobierno de una comunidad. Y hemos avanzado mucho y lo saben y hemos sido pioneros y así figura nuestro propio estatuto, por ejemplo, en el diálogo social. No voy a entretener, pero saben ustedes que está regulado, primero, está recogido en el propio estatuto, está regulado por una ley y hemos sido pioneros que detrás de nosotros ha habido muchos gobiernos, muchas administraciones, algunas ahora todavía están montando sus consejos de diálogo social. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de diálogo, de diálogo político y de participación en ese diálogo político de las personas, de los ciudadanos, de Castilla y León, de la gente de Castilla y León. Porque, mire, si somos capaces de conseguir esto, eso, a través de la colaboración y la participación, estoy seguro que ganamos todos, todos, pero sobre todo ganan quien tiene que ganar, que son los ciudadanos. Si todos somos capaces de poner en marcha un espacio, permítanme, para el diálogo político, el mercado de una ley que profundice en la participación de los ciudadanos en las políticas, ganamos todos, pero sobre todo gana el único que tiene que ganar, que es los ciudadanos, que es el ciudadano, que es eso que denominan algunos la gente. El diálogo civil quiere ser un instrumento de democracia participativa en que la sociedad civil democráticamente organizada tenga un cauce permanente y accesible de comunicación con la administración de la comunidad y que pueda hacernos llegar sus propuestas e iniciativas. Eso es participar, pero para eso primero hemos tenido que dar el paso que hemos ido dando de trasladar información. Un ciudadano bien informado puede participar, un ciudadano sin información no participa. Y queremos que la participación ciudadana no se limite a un momento al momento final del proceso. Si ustedes repasan los órganos de participación ciudadana, la comunidad de Castilla y León desde hace desde que nació como comunidad política ha sido ejemplar en crear órganos de participación. Y lo han hecho los diferentes gobiernos de la comunidad de Castilla y León. Es verdad que ha habido un gobierno solo un gobierno socialista, los demás han sido gobiernos del Partido Popular, pero han hecho todos y hemos sido ejemplares. Si ustedes repasan los diferentes órganos de participación verán que para casi todos los sectores, no, para todos los sectores hay un órgano de participación. Pero ¿qué ocurre? Que ese órgano de participación interviene al final del proceso. Les pongo ejemplos. Se elabora un plan de salud. Creo que vamos por el cuarto o quinto plan de salud. ¿Cuándo interviene el órgano de participación? Al final del proceso para aprobar el plan de salud antes de elevar el consejo. Se elabora un plan de atención a las personas con discapacidad. ¿Cuándo interviene el consejo autonómico de esa materia? Al final del proceso. Entonces, eso fue un avance. Entonces, aquello fue un avance. Pero, hoy, eso es insuficiente. Queremos que el órgano de participación, que los ciudadanos representados en esos órganos de participación participen a lo largo de todo el proceso. Es más, participen antes de iniciar el proceso. Esa es la auténtica participación. no al final del proceso, sino desde que se inicia incluso antes. A eso les decía yo cuando les decía mire, es que hay que animarles a que participen, incluso que aporten ideas, incluso que sean cómplices. Es decir, antes deben de participar casi casi de que se inicie el proceso. Y eso es lo que estamos perfilando, estamos trabajando con el en este anteproyecto de ley que presentaremos antes del verano. ¿Qué más cosas va a recoger ese anteproyecto de ley? Hasta ahora, insisto, hemos empezado a trabajar hace apenas un par de meses o menos, un mes y medio. Pues queremos también que haya, insisto, para todo el proceso, no solo para el final, para todo el proceso, que exista un órgano, una comisión autonómica del debate político. El modelo francés, seguro que es conocido por casi todos, o quizás no, habla de la Comisión Nacional del Debate Político. Es un magnífico órgano, nosotros hablamos de la Comisión Autonómica del debate o para el debate político. Es un magnífico órgano de participación de la sociedad en los proyectos políticos. Crearemos un órgano de esas características. Segundo lugar, ampliaremos en los órganos que existen de participación sus funciones para que se participe en ese órgano desde el inicio del proceso. No solo al final, sino desde el inicio. Regularemos los requisitos para la celebración de consultas populares. También regularemos la posibilidad de presentar reglamentos en términos que establezca la propia ley. Me explico. Hasta ahora, los ciudadanos pueden presentar iniciativas legislativas populares. Vamos a regular la posibilidad de que el ciudadano pueda presentar iniciativas reglamentarias populares. No solo legislativas, sino también reglamentarias. Ninguna comunidad autónoma tiene recogido esto. No solo iniciativas legislativas, sino decretos para entendernos o otro tipo de normas de menor rango. Hasta ahora solo está regulada la iniciativa legislativa popular. No, no. Queremos que caiga un paso más. ¿Por qué no se puede regular la iniciativa popular para regular un decreto? Para poner en marcha un decreto? Además, el anteproyecto recogerá que cualquier política pública deberá contar con una memoria de participación. igual que ahora cuenta con una memoria económica, deberá contar con una memoria de participación. De participación ciudadana, lógicamente. Insisto, estamos trabajando en la elaboración de este texto que creemos que será el texto definitivo para ya culminar todo este proceso de participación ciudadana que iniciamos hace más de cuatro meses. estamos solicitando aportaciones lógicamente a la sociedad civil democráticamente organizada, también a los grupos parlamentarios, lógicamente, si es un órgano de participación se debe construir desde la participación y en definitiva el objetivo final de la ley es ampliar el espacio de la sociedad civil, ampliar el espacio de la sociedad civil y reducir el espacio de la administración. Ese es el objetivo último de la ley, ampliar el espacio de la sociedad civil y reducir, si me lo permiten, el espacio de la política. Finalizo. Señorías, no duden que voy a poner todo mi esfuerzo e ilusión en la puesta en marcha e impulso de estos proyectos que se impulsarán desde la vicepresidencia. Y para ello, como siempre, espero contar con el apoyo y colaboración de todos los grupos parlamentarios aquí representados. Muchas gracias. 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 Gracias.